Vagando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la dejo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Y el saludo es Para Martín y Marcos Garduño Hasta Dallas, Texas Y ánimo compa Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la dejo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Me dices que ya Ha llegado el final Que has dejado de amarme Y que no puedes quedarte En un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Por lo que yo sí te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que es solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Y es Imparable Y me duele saber Que te voy a perder Por lo que yo sí te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Es algo que me duele Es algo que me duele Es del corazón Tú eres todo para mí Ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que es solo contigo Logro despertar Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Amor si te vas No te supe hacer feliz Es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que es solo contigo Logro despertar Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Te llevas mi vida Amor si te vas Rosita de olivo Blanca flor de azar Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Le mandas decir Si soy hombrecito Y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar De verme llorar Por fin se arruinó Hacerme preguntas Por quien lloró yo Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Que encuentre a Rosita En nuestro poder Que encuentre a Rosita Que encuentre a Rosita Que encuentre a Rosita Si eres pobre Te humilla la gente Si eres rico Si eres rico Te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan a Dios Todos le dicen Y el saludo Y el saludo se va a la familia El saludo se va a la familia Y el saludo se va a la familia Y el saludo se va a la familia Y también por Las Vegas, Nevada En la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda eslifando el pellejo Con las leyes o con el pato Para que nunca pienses Que no extraño tus besos Que no extraño tu cuerpo Que de ti no me acuerdo Yo beso tu retrato Cada vez que lo veo Para que nunca pienses Que yo ya no te quiero Para que no me olvides Te he mandado una carta Y con ella mi vida Y con ella mi alma Le pido adiós por ti Mi amor Cuando me despediste Me tiraste con lástima Me tiraste con lástima Parecía que mi dolor Te arrancaba una lágrima Eran dos botas de agua Eran dos botas de agua Que caían en el cielo Para que nunca pienses Que yo ya no te quiero Para que no me olvides Te he mandado una carta Y con ella mi vida Y con ella mi alma Le pido adiós por ti Mi amor Mi amor Hola baby Cuando me despediste Me miraste con lástima Parecía que mi dolor Te arrancaba una lágrima Eran dos botas de agua Que caían en el cielo Para que nunca pienses Que yo ya no te quiero Para que no me olvides Te he mandado una carta Y con ella mi vida Y con ella mi alma Le pido adiós por ti Mi amor Había banca La marca Yo ya no te quiero Dau Secta De coffee De Shergirt Por yo Sab Ana Conta Car Prope Con ella Solice Cadillera Se llevoue Aqui Que cuc Right El saludazo se va para la familia Segundo allá en Santa Rosa de Lima, compadre Ándale pues, así se zapatea, así se goza La música del imparable musical, ¡no! El saludo se va para la familia Quintana Segundo allá en San Nicolás, Guadalupe ¡Vámonos! Para Pato, de la familia Santos Para Roger, familia Piña Imparable Y que se oiga la rota, compadre Ándale pues, compadre, vamos a tocarle otro cachito, primo Ándale pues, nos vamos con el saludazo para la familia Carmona Segundo allá en la Asunción, ¡claro que sí! Así suena, imparable, musical ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Cuando creí que había encontrado el amor Cuando me enamoré de ti Me dejas tan solo Solo recordando Aquellos momentos Que hoy tanto añoro Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Y esto no fue una fantasía fugaz Soñé nada más Con ser feliz contigo Pero despierto y vuelvo a mi realidad Como está Aquella dulce fantasía terminó Yo solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado otra vez Otra vez Y es Imparable 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 Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Y esto no fue una fantasía fugaz Soñé nada más Con ser feliz contigo Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad Tú no estás Aquella dulce fantasía terminó Yo solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado otra vez Otra vez Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Pero estoy pensando Saludazos especiales A la familia Segundo Allá en Xuchitepec Villa Victoria Vámonos Vámonos Y sigo esperando ¡Vámonos! Y sigo esperando ¡Vámonos! Y sigo esperando Y un saludo más para la familia García allá en Mina Vieja Y suéltale bonito Imparable Y así se baila, así se goza Y así nos despedimos Con este bonito zapateado ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y el saludo va para Rafael Verdoño En San Antonio de las Huertas ¡Échale, primo! ¡Inparable! ¡Saludados! ¡Allá para la familia de Jesús! ¡Allá en el centro del cerrío! ¡Ánimos, primo! Y así humildemente Ritmo y sabor Y el saludo se va Para Alfredo Rosario ¡Vámonos, cedros, compadre! ¡Gracias! Gracias.